El doloroso pero valiente acto que tuvo que soportar Sara García a cambio de la gloria en el cine mexicano. Sara García se consolidó como una de las actrices más icónicas del cine mexicano. A continuación te mostramos cómo lucía antes de deformarse el rostro. Y muy feliz de darle la bienvenida de nuevo a nuestro canal de YouTube Recuerdos del Cine de Oro esta noche. Dentro del gremio del séptimo arte, una de las mujeres más exitosas de todos los tiempos dentro de la gran pantalla fue la actriz Sara García quien trabajó al lado de las más grandes estrellas del llamado Cine de Oro. Dentro de sus trabajos más destacados en la gran pantalla se encuentra su participación en filmes como Ahí está el detalle, El barchante neguí, Los tres García, Vuelven los García, Dueña y Señora, Acá las tortas, entre otros. Sara García se deformó el rostro para hacer un personaje. Sara García Hidalgo nació en Orizaba, Veracruz el 8 de septiembre de 1895. Fue una actriz y comediante mexicana que destacó por sus diversas participaciones dentro de la cinematografía mexicana, con papeles emblemáticos que la llevaron a ser apodada como «La Abuelita de México». Su hazaña más grande dentro del mundo del cine fue cuando a los 45 años de edad, decidió sacarse un total de 14 piezas dentales para así poder interpretar a una mujer de la tercera edad en la cinta, Allá en el Trópico, la cual fue lanzada en 1940. La carrera artística de Sara García. Fue desde ese entonces que la famosa actriz fue elegida para interpretar personajes similares, es decir, de edad adulta mayor. Incluso fue la imagen principal del «Chocolate Abuelita», que hasta la fecha sigue vigente. Cabe señalar que «La Abuelita de México», además de formar parte de la cinematografía mexicana de aquella época, también participó en diversos proyectos para la radio y la televisión. Posteriormente, tuvo su debut como actriz en 1917, luego de que el director y funcionario de Azteca Films, Joaquín Cos, la invitara a participar en su primera película, en defensa propia, junto a la actriz Mimi Derba. Sara García antes de deformarse el rostro. Debido al enorme legado artístico que dejó la mexicana en el mundo del séptimo arte, sus películas siguen formando parte de la cultura y su imagen es recordada hasta nuestros días, e incluso en redes sociales constantemente se genera conversación en torno a Sara García. Precisamente son sus fans quienes se han cuestionado como lucía Sara antes de extraerse las 14 piezas dentales, por lo que a continuación te mostramos cómo era «La Abuelita de México» antes de tener este apodo. ¿Y usted? ¿Eres lo suficientemente valiente como para cambiar por una gloria como la de ella? Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. Y no olvides presionar el botón de suscripción al canal Recuerdos del Cine de Oro para recibir más vídeos. Gracias por ver, adiós y buenas noches.